Hey que onda gente como están aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo vídeo The Walking Dead terminó y no podía ser de otra manera Rick tenía que regresar sí o sí no había forma que The Walking Dead terminara sin su personaje principal en el transcurso de esta última semana ya era muy obvio las filtraciones de ready que hablamos en los últimos vídeos que la mayoría eran ciertas eso está filtrado desde hace más de una semana el opening igual con imágenes de Ricky Michonne la entrevista a Ross McQuinn donde le preguntaron si Rick volvería y dijo que había muchas posibilidades lo de la página Andrew Lincoln News así que ya todo era muy obvio solo cometimos un error en toda la conclusión esta fotografía no fue ahí donde se grabó la escena la grabaron en agosto no tiene mucho The Walking Dead tenía cuatro formas de terminar la primera un final no muy bueno y sin la aparición de Rick la peor forma la segunda un final bueno pero igual sin Rick la tercera un final malo pero con Rick y la cuarta que creo que es la que se llegó a dar y la mejor un buen final y el regreso de Rick pudo haber sido mejor pero dejaron muchas cosas al aire no se explicó lo de la serie de Negan y Magi como les dije en uno de los últimos vídeos entre las diferentes opciones que pudieron pasar es que aplicaran un Morgan y eso fue lo que hicieron aplicaron un Morgan cuando se fue a Fear la explicación la vimos ahí mismo en Fear donde fueron diferentes personajes a visitarlo al basurero y van a hacer lo mismo con Negan y Magi hasta Dead City veremos qué explicación le van a dar habrá que esperar esa serie para ver qué explicación le da para que ellos vayan a Nueva York pero bueno aquí vamos a hablar de esto la aparición de Rick darle una explicación ya en otro vídeo más adelante revisaremos lo que fue en sí el capítulo y lo que viene después Rick hace su aparición en los últimos minutos es un fanservice, no es un fanservice en parte sí y en parte no creo que la mayoría queríamos que apareciera para que no dejara esa gran mancha la serie principal que pudo ser si a JemZ no lo colocaba pero por el bien de todo eso no pasó lo hablamos en el transcurso de la semana esta era una oportunidad única para MC no se le iba a volver a repetir jamás y lo supieron aprovechar bastante bien la forma en cómo apareció pues también ya lo habíamos hablado había mil formas de colocarlo al final aunque con un objetivo claro además del efecto sorpresa promocionar su nueva serie ya que no sólo aparece él también Michonne y obviamente la escena dejó un montón de preguntas como se esperaba aunque ya confirma la teoría que teníamos del por qué no ha vuelto el CRM lo tiene retenido en contra de su voluntad pero antes de hablar de lleno de eso vamos a revisar cómo fue la escena frame por frame primero aparece la silueta de Rick en una fogata diciendo que aún piensa en todas las personas que murieron en los que aún viven luego viene una mezcla de imágenes porque también aparece Michonne ella diciendo intenté comunicarme contigo y con tu hermano sin parar pero ya está lejos del alcance de la radio aquí habla de Judy y R.J. y luego continúan hablando de que no importa qué tan separados estén todos los personajes el amor que se tienen los van a mantener unidos como que aquí atraviesan la cuarta pared nos están tratando de decir que aunque vendrán series separadas Nigga ni Maggie, Daryl en solitario, Rick y Michonne siempre van a tener la esencia de lo que fue la principal las siguientes imágenes que vienen de Michonne ya interesantes está en una casa destruida, quemada atrás su caballo, su katana y escribiendo algo en su libreta que esto de que escriben está algo extraño si de por sí ya no cuadra muy bien que fue justamente Michonne la que encontró todo esto pero bueno, creo que lo quisieron hacer como Sherry lo hacía con Doyenfear que le dejaba pistas ve el iPhone que encontró con Virgil en el barco de las letras japonesas luego viene un plano de las botas de Rick, su mochila todo esto es después de que se fue a buscarlo es después de la temporada 10 creo que eso está claro luego viene lo interesante la transición con Rick que esta es la explicación a lo que encontró Michonne primero está en lo que parece ser una isla tenemos a un Rick destruido básicamente con ropa del CRM tiene los tres círculos está escribiendo algo en una libreta y luego viene una vista a las botas la mochila incluso aparecen las latas de JD del basurero que son suministros del CRM también está el iPhone todo eso que encontró Michonne en el barco lo colocó ahí Rick el dibujo igual lo ha de haber hecho aunque eso de escribir en japonés y está bastante raro lo que escribió en la hoja de papel lo mete una botella y lo arroja al mar acuérdense de este detalle que lo vamos a hablar más adelante otra cosa curiosa está descalzo no tiene puestas sus botas ¿por qué? en Warby Jones se explica que a la gente le quitan los zapatos para que le sea más difícil escapar pero pues aquí no tiene mucho sentido que sea por eso ya que él mismo las tiene se las puede poner la única explicación coherente que veo es que en su intento de escapar del CRM nadó de la ciudad que aparece al fondo hasta esta isla y por eso se quitó las botas no tendría mucho tiempo que Rick llegó a este lugar y como ya vimos lo encontró rápidamente el CRM ya las últimas escenas son de él en la orilla escuchando cómo se aproxima el helicóptero y lamentándose por eso esto fue un intento de escape del CRM pero le salió mal el plan a Rick ya que lo pudieron encontrar fácilmente el tipo del helicóptero desde arriba le está diciendo señor Grimes ha sido localizado y se le ordena entregarse quédese donde está y levante los brazos obedece a Rick él ya te lo dijo los vivos no tienen escapatoria el diálogo más interesante de esta escena primero esto sería un flashback y lo de Michonne puede ser un flash forward una escena adelante en el tiempo que terminó The Walking Dead pero sigamos con la parte de Rick ese flashback al ser antes de lo que encontró Michonne en la temporada 10 cuando puede estar ubicado puede ser unas semanas después de que se lo llevaron el 9x5, meses o incluso un par de años no creo que esté muy lejos en el tiempo de ese capítulo entonces concluimos Rick en sus primeros años o meses intentó escapar del CRM pero lo atrapaban probablemente haya intentado escapar más de una vez pero no lo consiguió siempre fue interceptado por la república el hombre le dice en la parte final no hay escapatoria para los vivos él ya te lo dijo sobre quién es él quizá hablaría del mayor general Bale aunque tengamos claro que este general sí está arriba de la teniente de Yadis pero puede haber otro más arriba de él con poder dentro del CRM porque tengamos claro algo la única explicación coherente así como que Rhyno había vuelto porque lo tenían retenido es que el CRM sea lo que quedó el gobierno una vez inició el apocalipsis zombie Rick se enoja porque ha sido localizado del mismo enojo le revienta la cabeza al walker y antes de que llegue el helicóptero arroja su mochila al barco el 672 el mismo de Virgil y la escena con Rick termina con él alzando los brazos y siendo capturado por el CRM aunque su gesto final es una sonrisa algo ya planeó en ese momento que se ríe quizá destruir al CRM desde adentro o simplemente James lo puso para provocar más dudas ahora sobre las cosas que no queda muy claro la botella en especial con la nota porque él arrojó al mar con la esperanza de que alguien lo encuentre lo veo muy difícil si ya lo que encontró Michonne en ese barco es mucha casualidad encontrar una botella en el mar pues obviamente mucho más probablemente en este punto Rick no conocía muy bien el poder de la república civil militar ya que si llegara a tener éxito en su escape y llega hasta donde está Michonne Dary y los demás y el CRM en algún momento los encuentra mataría a todos por eso pienso que este punto de la historia no va a estar muy lejos de los eventos del 9x5 todavía Rick desconocía el gran poder del CRM y ya para finalizar las últimas escenas que tenemos es Michonne con su caballo bajando por esta montaña hacia lo que parece ser una horde enorme de walkers que tampoco se aclara bien lo de Michonne que pasó con ese grupo con el que se fue en la temporada 10 porque aquí ya aparece sola aunque si tiene un caballo quizás se lo dieron a esos personajes que tenía un estilo algo medieval y eso es todo lo que revela la escena final de The Walking Dead dato curioso aquí están viendo un par de imágenes comparativas entre Rick y Silas de Warby John es el mismo uniforme recordemos que ahí Silas lo tenían para matar walkers hasta el arma es la misma puede ser que a Rick al principio lo tuvieron haciendo algo similar otra gran pregunta si esa escena que vimos en el 11x24 es un flashback de hace años que está haciendo ahora en el tiempo que terminó The Walking Dead logró entender que no hay forma de escapar más que quedarse y obedecer a la república si después de tantos años se ganó un cargo más alto son preguntas que posiblemente serán respondidas en su serie del próximo año resolvió dos misterios el primero por qué no ha vuelto el CRM lo tiene bien vigilado y bajo amenaza confirma la teoría que teníamos segunda se resuelve lo que encontró Mission en el barco Rick lo escribió aunque ya les digo que lo de la letra japonesa sí está algo raro a no ser que ese iPhone ya las traía por default y no las escribió él AMC dejó muchos huecos en lo que fue el capítulo el tren con designación 2 lo de Nigan y Maggi ellos sabrán por qué pero con Rick podríamos decir que cerraron de forma redonda la serie principal era necesario por lo que significa su personaje un enorme saludo para cada uno espero que se la estén pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.